¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Glass of Card Bueno chicos, hoy vamos a abrir todos los regalos del árbol navideño Tengo todo lo que se necesita para abrir todos los regalos No sé si vosotros lo tendréis ya al completo o no Sé que muchos de vosotros no, otros que sí Lo vamos a ver igualmente, vamos a ver que nos trae este árbol Después de abrirlo vamos a jugar un poquito chicos Vamos a abrir unas máquinas Como veis aquí vamos a abrir todas las bolas del árbol navideño Vamos a abrir todos los regalos que me faltan He abierto ya unos poquitos, los que tenéis que tener ya todos Sí o sí, los tenéis que tener Si no los tenéis es que no habéis jugado nada No sé si me darán una insignia que no tengo Que es la de tener todos los coches Pues claro, los tengo todos Me faltarían abrir esos dos regalos chicos Bueno me tienen que dar dos coches en regalos Están aquí, son raros Y nada, me faltaría ver si después de esto me dan la insignia de tener todos los coches del juego Porque claro, hay un coche fusionado que no tengo O no puedo tener todavía chicos Porque me tienen que salir los regalos Después vamos a abrir máquinas Dios no quiera que tenga la suerte de sacarlo todo Lo que necesitamos para fusionar este coche Que todavía no he podido enseñaros chicos Lo siento mucho Cuando lo tenga lo enseñaré Y nada, después abriremos una de las máquinas Hablaremos un poquito chicos Y nada, vamos allá Vamos a ver Bueno, yo espero haber hecho bien las cuentas De que podamos abrirlo al completo Cochón móvil chicos Vamos a empezar ya Ya sabéis que bueno La primera era la zanahoria La segunda esta pintura La tercera la barbacoa Vamos con la cuarta No me acuerdo que era Vamos allá Sin duda lo más difícil Lo más difícil de conseguir Eran las bolas Las bolas de árbol Bueno, me han dado una pintura Bueno, que parece Parece que no Es la pintura de un árbol de navidad Me han dado una llave Para abrir la capa de arriba del árbol Vamos allá Bueno, esto ya son 30 bolas navideñas Sin lugar a dudas Lo más difícil de conseguir Uff Son 517 lo que pone ahí 517 coches que he matado Y los que he matado Y no he podido conseguir la bola Porque me han matado Acto seguido Y bueno, venga Esto de 30 bolas navideñas De momento es poco bueno Bueno, con globo de Nibi Que está muy chulo chicos Este es uno de los 2 coches raros Que nos faltaban Que no hiciesen Y nada, vamos Vamos allá Vamos a ver Venga va Lo siguiente No, no, no No quiero jugar Que ya demasiado he jugado chicos Venga, siguiente 50 bolas Navideñas Espero que me llegue para todo Piel especial desbloqueada Otra piel Esta es como de nieve Venga, siguiente 75 bolas de navidad Chicos Venga, vamos a abrir A ver que me da Bueno, me han dado Calcomanías de nombres La calcomanía brillante De los nombres Son temporales Y se caducarán después Del 28 de febrero Sí, bueno Lo he desbloqueado todo ¿No? ¿Por qué no he dejado Para desbloquear Esta fase de seres? Pues No No las he abierto todas Ahora Me estás probando Un poquito ¿Hola? Las misiones de tu fase actual Por Dios No sé Al final voy a tener que jugar Venga chicos Vamos a jugar Tengo a hacer Recoge 50 bolas Sin partida Recoge Con unas en total 1200 Me cago en la leche Me cago Vamos allá Que vamos a estar un rato 6 horas y media después Bueno chicos Ya lo he conseguido Para vosotros Habrá sido un momento Pero para mí ha sido Un largo tiempo Si veis un poco más de luz Es que se me ha hecho de día Consiguiendolo Así que dejad un gran like Al vídeo chicos Sin duda La tarea más difícil Ha sido la de Conseguir 1250 coronas Vale Ya no sé lo que iba diciendo ayer Así que Vamos a continuar Voy a abrir La siguiente bola De navidad Mira Abrimos 150 Ahí está Nos han dado La calcomanía de oro Y ya solo faltaría La estrella Que nos piden 200 bolas De nieve ¿Vale chicos? Que no es nada sencillo Conseguirlas Vamos a conseguir Esta última estrella Del árbol Ahí está Vamos a Una eternidad más tarde Vale chicos Espero que ese sea el último corte Ya tengo por aquí recordado Todo lo que hacía falta Para abrir Ese Bueno Esa última estrella Del árbol La vamos a abrir Vamos a ver Vamos a ver Que coche es Venga va Chicos Vamos allá Vamos a conseguir Mirad La cantidad de materiales Que hacían falta Y vamos a ver Que es Un aspirador ¿Vale chicos? Un aspirador Este coche raro El último que me faltaba El último que me faltaba Tercero 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 La barbacoa Cuarto La pintura Del árbol Cinco Este coche Bola de nieve Que está muy chulo Pintura de nieve La calcomanía de plata La calcomanía de oro Y por último Este coche Aspiradora Chicos Pues nada Esto sería Todo lo que lleva El árbol Espero que lo tengáis Ya todos Si no tenéis Hasta el 19 de enero Chicos Apretar un poco Bueno y ahora Vamos a abrir Máquinas Chicos No os vayáis Todavía Vamos a abrir Máquinas Vamos a ver Si me salen Los coches Que quiero No sé si Gastarme Gemas La verdad Que Los coches Que necesitábamos A ver Era Pues 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 Si me saliese El común Lo va luego Pero como tenga Que gastar gemas En épicos Y en raros Se me van a ir Todas Ahora lo vemos Chicos Vamos a empezar Ya a abrir Máquinas Espero Que tengáis ganas De una aventura Que hace tiempo Que no la hacemos Últimamente Ando con poco tiempo Así que no traigo Muchos vídeos Chicos Pero ya sabéis Que sigo jugando Que este juego Es el juego Que bueno Más toco en el móvil Es el que más me gusta No sé si Vale épica A ver si fuese El chispas Chicos Vale Estruendo Bueno al menos Le dan 5 gemas Por si Las necesitamos Para Maximear Algún coche Casi Y 40 maquinas Máquinas Vale el explorador Al menos No está maximizado Por si la piden Para alguna Para un coche Fusionado En un futuro Vaya raro Así es La aspiradora No Onda retro No pasa nada Vamos a seguir Vamos a seguir Abriendo máquinas Chicos Ahí está Común Ahí si es el coche De gravedad No Era de piedra Que lo tenemos Ya maximizado Vamos a ver con este Tampoco Bueno Rara Ahí si sale La aspiradora Chicos Bueno Vasco de la fortuna Está Al nivel Cuatro Rara Otra vez Coche de rally Vale Seguimos He picado Y chispas Ah El dragón Vale Cinco gemas Chicos Venga Al común Yo estoy Casi seguro De que no va a salir Ninguna De la que iremos Porque este juego Así Te toca pelotas Rara Dame algo Dame algo A ver si sale También una legendaria Chicos Que nunca Viene mal Ya lo sabéis Epica El chispas Va a salir De épicas Y no me va a salir El chispas Joder Un punto De nieve Todavía quedan Máquitos Chicos Bueno Volumen Clara También De R2i Está 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 esto Está jodido No ha jodido Gracias Oscar El club Del sol Bueno 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 Épica Uff Están saliendo épicas Chicos A ver si tuviéramos suerte En esta Estás Ya Pasado De moda Macho Bueno Rara Es que Me da igual Hasta que me salga Una legendaria Si lo que quiero Es que me salgan Los coches Que necesito Para fusionar No va a salir Ninguno Macho En serio Venga Hombre Que polar Y que mierda Dame alguna Venga Ahora Ahora Uff Rara Rara Pues ya Llevamos Más de la mitad De máquinas abiertas ¿Eh? Me da un poquito De suerte Por Dios Coche Anstruma Rara Esa otra vez El coche de apoyo Macho Que hombre Que sí Lo que no quiero Son gemas Coches Quiero coches Descapotable Coche Nuncial Plus Delsol No quiero Bueno Mentirés Plasa Los vistas Los 500 W이다 Venga V Venga Pues no La historia de mi vida Vaya fracaso De a purpose De que Cico Atatana Tata Mierda Su moneta De correr coche de lujo, bueno, bueno, coche de cuerda, lo he maximizado a menos 10 gemásticos, bueno una legendaria, es que he abierto de máquinas macho, joder, ni una legendaria me iba a salir, dos máquinas, épicas de chispas, han salido todas las épicas menos la que necesito, bueno hombre, venga, espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis ya todos los regalos de esta navidad de 2019, y nada, nos vemos en un próximo vídeo de Clash of Cash, adiós chicos.